Un día como hoy, del año de 1743, en Connecticut, en los Estados Unidos, nace el inventor John Fitche, creador de la navegación a vapor y constructor del primer vehículo a vapor con ruedas laterales. Este hombre fue un verdadero visionario, porque antes de entrar a la tecnología de la combustión interna, pues estas primeras máquinas de vapor utilizaban justamente la presión del agua para poder generar un movimiento. Y fíjense, lo más curioso de todo, hablar en esta época, en 1743, de lo que era andar en una carroza, porque no estoy imaginando un coche, un vehículo a vapor con ruedas laterales era una carroza y la gente veía las carrozas con extrañamiento, porque si hay los caballos, ¿dónde están los caballos? Entonces era cosa de brujos, era una cosa de no creerse, al grado que en esta misma época, ya pegándole a los 1800, muchas de los carros a vapor que se hacían, se hacían con unos caballos al frente que simulaban a los caballos y que sobre el caballo, abajo se ponían las llantas. Entonces el caballo iba haciendo así y simulaba que iba el caballo, pero no era el caballo, sino era la misma llanta que iba dando vueltas y el caballo se movía de atrás hacia adelante para que la gente no se extrañara y no pensara que la carroza estaba siendo jalada por el demonio. Porque imagínate, sales tú ya con tres alipuses encima y de repente ves eso por la calle y dices, pues, ¿qué me sirvieron? Estamos hablando del año de 1743 y este hombre, juntamente John Fitch, fue el primero hombre visionario que, gracias a su invento, no solamente se detona una época importante como es la Revolución Industrial, sino que también nace toda una industria del automovilismo.